Está ocurriendo en el batallón 14 y es por eso que vamos a retomar el contacto con Vero Llevalía. Ya estamos viendo la llegada de representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Así vemos a Ignacio de Randonea. Vero, ¿cuáles son las novedades? Hasta ahora vemos a Wilder Tyler también. Exactamente. Bueno, hace minutos nada más acaba de arribar un ómnibus de línea, Ducote en este caso, que se dedicó exclusivamente a trasladar a familiares de desaparecidos que van a hacer su ingreso al predio del batallón 14. Una emotividad fortísima la que se está viviendo realmente en este momento, más allá que ahora se está haciendo toda la organización del acceso a lo que va a ser el batallón. Fueron unos instantes, sobre todo en el descenso, en el cual se saludaron con las personas que se acercaron hasta esta zona de Toledo y realmente la emoción y también el respeto al momento que están viviendo es lo que predomina. Es por eso que estamos haciendo las imágenes para llevarles a ustedes justamente la importancia histórica que tiene este momento, pero respetando también el momento que están viviendo las familias a la espera de ingresar a ese momento de reflexión que se va a vivir dentro del predio. La dificultad es que no se puede ingresar con el ómnibus en el cual vinieron como estaba previsto justamente por la dificultad que implica el terreno. Es por eso que en estas camionetas 4x4 que están viendo en imágenes de celibicio es que se va a hacer el traslado. Los familiares se están ubicando justamente para ingresar trasladados por estos vehículos que sí permiten el acceso a esos 800 metros que les comentaba más temprano, que están bastante cubiertos de barro. Se están distribuyendo además según la edad los más adultos, los mayores son los que están subiendo primero, todavía no empezó el ingreso y se pasó este ingreso para el mediodía justamente por la dificultad que está implicando el traslado, algo que no estaba previsto inicialmente. Lo decía Maggie, veíamos a Ignacio Randorera, a Wilder Tyler que se escuchó de hablar con nosotros justamente porque todo lo que es la preparación del acceso está siendo bastante compleja. A esta hora voy a intentar acercarme, por supuesto que ya hablamos con los principales referentes de familiares, pero como era de esperarse y como también es lógico en una situación así, no van a hablar. Sí está previsto que lo hagan en caso de que las emociones así lo permitan, está previsto que lo hagan una vez salgan del predio, que va a llevar un tiempo por supuesto de recogimiento, la idea es la reflexión, la idea es el recorrido y la visualización del lugar en el cual se detectaron estos restos, como lo decíamos, un cráneo y otros restos óseos que están casi en total a unos 900 metros de donde nos encontramos ahora. Bueno, como pueden ver, es realmente muy fuerte para todos los familiares que lo viven como una causa única. En este momento está prácticamente paralizado el tránsito en esta zona de Toledo, como les decía, incluso hay hasta sillas de ruedas previstas para que si hubiera algún tipo de dificultad en el acceso o la misma emoción del momento lo requiriera, pudiera haber atención médica para esta situación que, como verán además, está cargada de personas de avanzada edad. Nosotras también por el territorio estamos teniendo alguna dificultad para movilizarnos, para movilizarnos, pero lo verán, están justamente, estamos en vivo para arriba gente. Le puedo solicitar un minuto, un minuto nada más. Wilder Tyler, que está con nosotros, le pido disculpas por la molestia, pero bueno, está comenzando ahora la logística. Si fuera tan amable de contarnos cómo se vio este momento y qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, lo único que estamos haciendo en este momento es trasladar a los familiares, ellos van a ir hasta el campamento de la institución de derechos humanos y de allí se caminan los 800 metros hasta el lugar del hallazgo. ¿Qué es lo que está previsto allí? ¿Van a tener un tiempo de reflexión? Van a caminar arriba y se les van a dar las explicaciones técnicas de qué es lo que se encontró y cómo van las cosas. ¿Más o menos cuántos familiares pudieron acceder ahora? Aquí hay como 40, pero no sabría decirle más porque no los conté. Tengo que irme. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, aunque sean unas breves declaraciones de lo que se prevé para los próximos minutos, no queremos importunar también a los familiares, como les decíamos, es por eso que estamos tratando de compartir con ustedes lo que sucede aquí sin tampoco invadir en un momento tan especial. La mayoría de los familiares lo están viendo ustedes en imágenes, justamente está ya dentro de las camionetas, pero por lo que puedo ver de aquí todavía no comenzó el ingreso a lo que es el predio. Y otra información que quería compartir con ustedes es que Marcos Israel, el presidente de la Institución de Derechos Humanos, también ingresó hace algunos minutos sin dar declaraciones a la prensa. Lo hizo en un remis y seguramente ya debe estar dentro del predio preparando también lo que es la llegada de familiares que, bueno, ustedes lo veían realmente una importancia, obviamente una importante asistencia a este momento tan especial para las familias. Nosotros, por supuesto, nos vamos a quedar aquí con más información. Estamos en contacto en cualquier momento y ya con el ingreso de familiares. Volvemos con ustedes a Estudios. Estudios.